Ya estamos comenzando y dando apertura a la primera sesión ordinaria del Consejo de la Diversidad Afectiva Sexual y de Género y también dando apertura a lo que van a ser las actividades del 2016. Así que hoy día fue un acto muy importante, bueno, estuvimos firmando acta de acuerdo con las instituciones. La verdad que muchísimas instituciones que ya vienen trabajando y otras que se vienen sumando en pos de trabajar, bueno, ni nada más ni nada menos que por los derechos humanos. ¿Qué importancia tiene para ustedes esto? La importancia, en primer índole, la participación de la institución, ni más ni menos que es conformar lo que es una mesa intersectorial con la que ya venimos trabajando a unar esfuerzo. Cada institución tiene un compromiso institucional, pero también buscamos un compromiso social, ciudadano de cada uno de los funcionarios, de cada uno como persona, de tratar de trabajar más allá de que fetejamos con la ley de identidad que tenemos, pero si bien la aplicación de ella en todos los aspectos en lo que hace a la provincia y bueno, en especial a la capital que es donde tiene incidencia el Consejo Municipal. Ahora, de todas las temáticas que se han planteado seguramente y lo van a hacer durante el año, ¿cuál es el que sobresale y que más preocupa al sector? La accesibilidad a los servicios públicos, la accesibilidad que si bien, y vuelvo a mencionar la ley, lo da apertura y la ley está cobijando todos estos servicios, lo que falta es que se asuma que se lo aplique desde el Estado este tipo de accesibilidad, tanto en la educación, en la vivienda, en lo laboral y en lo social, en la salud y demás. Si bien en la municipalidad de la capital tenemos la gran participación y colaboración de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, que es la que preside este Consejo de la Diversidad a través de muchas acciones de salud, está faltando también la accesibilidad a servicios también no solamente municipales, sino provinciales. Así que uno de los factores que nosotros queremos hacer hincapié es que se aplique todos los lineamientos que especifica la ley de identidad, poder promocionar los derechos humanos y fortalecer los lazos institucionales para que en conjunto podamos abordar estas temáticas de diversidad a través de la creación de políticas públicas.